este ciclo se llama cuatro películas jodidas pues realmente son películas bien picantes bien bravas bien complicadas tanto como para la gente para la gente no se vaya igual de como vino son películas muy conmovedoras para adrenalina y para emoción esta que damos mañana el viernes a las 20 y 30 horas él se llama la cacería que es un drama en un pueblo de noruega un profesor un maestro es acusado por una niña de acoso y todo lo que viene después realmente una película muy bien hecha muy bien filmada y en la vida realmente interesante porque es el interior de noruega brillante la película buena buenas actuaciones es recomendable altamente una película de mucho impacto y después de ésta descansamos un fin de semana y serían las dos últimas de diciembre que son lolita famosa de obra de nuevo con una novela de famosa que hizo época dos veces la época porque tiene una versión anterior en cine lolita y la última es niños pequeños que creo que es un plato fuertísimo para cerrar la temporada del año que viene que ha sido muy exitoso que muchas gracias a ustedes los periodistas que nos apoyaron tanto y nos vamos contentos porque este año fue muy exitoso en todos sus ciclos recordemos que la capacidad limitada y la verdad que están haciendo salas llenas últimamente si estamos que son las llenas hay que venir un poquito más temprano los más petisos así se sientan adelante y no hay diversidad de público no raúl y hay algunos que ya vienen siempre si es una carpeta de público muy fiel porque son películas en realidad que no no se encuentran últimamente en los cines la mayoría de estas que estamos dando acá no llegaron a las salas de cine y bueno si se ha formado una corriente de público que es un público adulto y de adulto a adulto mayor que también para ellos son las películas no son para niños en realidad recordemos la invitación entonces el horario el lugar los viernes 20 y 30 horas salón risuto entrada gratis en capacidad limitada que da este viernes y dos viernes más en diciembre y ahí terminamos con el ciclo de cine el ciclo de cine